Buenas tardes, como hemos venido informando, vamos a informar sobre el proceso de audio distrital que se está llevando a cabo y también sobre el uso del pedido de agudables, el uso de dinero de procedencia ilícita para comprar los votos. Le he pedido a Ricardo Morreal que dé un informe y luego contestamos todas sus preguntas. Bueno, como ustedes saben, se está todavía realizando el cómputo distrital en los 300 distritos no ha concluido. Lamentablemente, el IFE no admitió que se abriera la totalidad de las 143.000 casillas. Ni siquiera se han aperturado las 116.000 o 110.000 causales que el propio IFE había levantado como actas que contenían inconsistencias o irregularidades. Ayer se dijo que era el 54% del total de las casillas, pero en realidad lo que está sucediendo en campo es que los consejos distritales se niegan a aperturar y apenas va a un 40%. Esto, desde un principio lo señalamos, no nos satisface, no es un ejercicio completo y suficiente para que sea transparente y claro a la ciudadanía y creemos que el IFE ha dejado pasar una gran oportunidad para poder limpiar la elección. Apenas estamos recibiendo los reportes, si hay irregularidades, casi en todas las casillas que se abrieron había boletas sobrantes o faltantes pero si había inconsistencias y vamos a esperar la totalidad de los recuentos de los distritos para poder informar. Evidentemente nosotros creemos que este ejercicio es insuficiente. También queremos mostrarles las miles de tarjetas que nos han estado llegando en los últimos tres días. No crean ustedes que son recicladas de las que presentamos la semana pasada porque las tres mil que se presentaron la semana pasada están en poder del IFE y el IFE también reportaría a la Procuraduría General de la República, a la Fiscaría de Delitos Electorales. Estas tarjetas que están plasmadas en las paredes de este edificio son nuevas tarjetas, más de tres mil quinientas que la gente ha venido a entregarlos porque están o arrepentidos o ya sacaron los mil pesos o los cien pesos o los quinientos pesos y en alguna forma reflexionan del daño que le causaron a la democracia nacional. Pero el problema es que todas estas tarjetas fueron entregadas con un solo propósito, presionar a la votación para que votara por el PRI para la compra de votos y así se constata en los testimonios que tenemos y que presentaremos en su momento. Estos son los dos elementos que les quería compartir y si hay alguna pregunta el señor López Obrador hablará y les contestará. ¿Qué le dicen estas personas que han venido a entregar las tarjetas? ¿Están dispuestos a declarar ante la autoridad que fueron representantes del frío? Es parte de la investigación que se está haciendo, mucha gente está entregando estas tarjetas porque están dimensionando el tamaño de la compra de votos y el daño que ocasiona la compra del voto con estas tarjetas. Estamos recogiendo más información, testimonios para probar en su momento todo lo que significó el uso del dinero en el proceso electoral. Repito, miles de millones de pesos para comprar votos. Bueno, creo que es mucho el finismo de parte de ellos. Este dominio público porque estamos hablando de millones de votos comprados. Si se tratara de compra de votos en un municipio, en un pueblo, pues entonces se podría ocultar el crimen. Pero se trata de la compra masiva de votos a través de estas tarjetas que no sólo se utilizaron en el Estado de México, aunque en el Estado de México es donde más tarjetas se entregaron. También se entregaron tarjetas a cambio de votos en otros estados de la República y se utilizaron también otros mecanismos de compra de votos, dinero efectivo, entrega de despensas, materiales de construcción, artículos electrodomésticos. Todo esto fue lo que significó una operación bien diseñada, deliberada, desde luego deshonesta, antidemocrática, de compra de votos. Están en su derecho. Solo les puedo decir a estos señores, cínicos, corruptos, que nosotros nunca hemos logrado un voto. Jamás hemos entregado una despensa a cambio de votos. ¿Van a recurrir a los tribunales? Tenemos autoridad moral. ¿Van a recurrir a los tribunales para pedir que se hagan todos los paquetes electorales? ¿Y bueno, qué presencia? Los dos días, el que se limpie la elección, porque es una exigencia de los ciudadanos, esto no solo de los que votaron a favor de nosotros, sino también de muchos ciudadanos que votaron por el PAN, que ahora están viendo que sus dirigentes no están defendiendo el voto, no están defendiendo la democracia. Tengo información que ya los dirigentes del PAN están transando, bueno, esa palabra no, es muy fuerte, oferta, negociando con el PRI. ¿Hay manera de comprobar que últimamente estas tarjetas les llegaron y que alguna persona que votó por el PRI... Hay testimonios públicos, en videos, en las redes sociales, mucha gente que está diciendo que recibió las tarjetas, todo un mecanismo, le daban un determinado número de tarjetas a promotores, estos repartían, todo eso lo estamos documentando. Llegaron aquí a la casa, llegaron a... Llegan a todos lados, entregan en oficinas de Morena, de los partidos, los resistas, aquí también se han hecho llegar estas tarjetas a Ricardo Morreal. Esto se dio a conocer desde hace algún tiempo. Yo les pongo como antecedente de que presentamos una denuncia en el IFE en febrero sobre este tema. Se presentaron pruebas, incluso se les propuso un mecanismo para evitar que esto sucediera. Y las autoridades del IFE y del TRIFE no hicieron caso. Luego, Ricardo Morreal dio a conocer, antes del derecho, también existían estas tarjetas. Y no se hizo nada. Y ahora salió todo porque estaban y siguen estando muy nerviosos, desesperados. Es una especie de responsabilidad. El que pensaron que tenían que apoderarse de la elección, comprarle de la elección, que no haya sido como haya sido. Pero ahora, en esta modalidad, todo lo que está pasando en las tiendas de Soriana y en otras tiendas, lo que sucedió el lunes, el martes, no les importó. No previeron de que esto iba a suceder, dada la masiva compra de votos. Entonces, es de dominio público. No estamos hablando de un caso aislado. Cuando logren de evidenciar que la elección de la policía, ¿qué sigue? ¿Cuánto es el siguiente? Vamos, por parte, lo que quiero decir es que hemos actuado y vamos a seguir actuando de manera responsable, con apego al procedimiento legal. Nadie puede decir que estamos violentando la ley, estamos haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, estamos defendiendo la democracia, defendiendo el voto de muchos ciudadanos que sufragaron por un cambio verdadero, que quieren que haya democracia, que no exista esta situación de antidemocracia, de que sea el dinero el que se imponga, que a través de estas trampas, a través de estas graves violaciones a la constitución, se quiera imponer a las autoridades. Licenciado, en caso de que no se limpien las elecciones. Vamos a esperar, estamos recabando información de nuestros adversarios. Están nerviosos porque pensaban que íbamos a reaccionar de otra manera. Y dijimos, vamos a seguir el procedimiento legal. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, también quisiera que habláramos hacia el futuro. Es decir, que ya aquí en una rueda de prensa con ustedes definiéramos ya toda la ruta. No, vamos poco a poco. Porque es un asunto muy serio. Licenciado, en caso de que no se limpien las elecciones, ¿están descartadas las movilizaciones o sí están contempladas las movilizaciones en caso de que no se limpien las elecciones? Hemos decidido buscar la vía legal. Y eso es lo que estamos. No reconozco la opinión ni del presidente de IFE ni de GRAC. Por eso no estoy a conocerse. Y ningún grupo de listo. Para decirlo coloquialmente, no he escuchado todavía cantar tres veces en CAI. Después de la vía legal, ¿qué seguiría, licenciado? En caso de que no se respete, como hacen en el 2006, no se respetó la vía legal, ¿qué seguiría después? Vamos despacio. Nos vamos a seguir encontrando aquí. Yo mañana les voy a dar más información. Mañana nos vemos aquí. Si les parece, a las 12 del día ya vamos a tener más información para que no se agote todo el día de hoy. Todo el día es un camino largo, desde luego que tenemos que recorrer porque se trata nada más y nada menos de la democracia de México. ¿Por qué se está haciendo un análisis minucioso y se está buscando toda la información? ¿Se podría cancelar? ¿Cuántos votos podrían haber encontrado? Millones de votos. Vamos a buscar una aproximación a partir de un análisis que vamos a llevarlo a cabo. Pero sin duda no hablamos de licenciado. Hablamos de millones de votos. ¿Usted perdió la elección porque la compraron o usted considera que al abrir las casillas…? Vámonos poco a poco. De lo que podemos decir ahora, sin duda, porque no voy de ninguna manera a dar una información que no corresponda a la verdad, lo que puedo decir es que se compran los votos en esta elección. ¿Se quiere que se abran todos los paquetes electorales? Que se abran los paquetes, que se limpien la elección. ¿Le voy a anular? Vamos poco a poco. ¿En este camino no se requiere que se sobran los votos? No, no, no. Se trata de defender principios, ideales. Se trata de defender la dignidad. Según lo que me han dicho, ¿qué está negociando el PAN? ¿Hacia dónde está yendo los votos? Pues es que me llama la atención que no están hablando de que se limpie el proceso, a pesar de que todavía no hay evidencia. Yo les puedo decir una cosa, lo digo de manera respetuosa. Ahí en el PAN ha habido muchas traiciones, arriba, muchas canalladas, maltrato a la candidata, todo lo que es de dominio público. Pero ahora sería muy lamentable que los dirigentes de ese partido dejaran solos a los que votaron por el PAN, porque votaron por el PAN y no por el PRI. Votaron por el PAN y muchos no votaron por Peña Nieto. Votaron por la señora Josefina. No dudo de que algunos votando por el PAN imaginaron que con eso ayudaban al PRI. Pero hay un porcentaje considerable de los que votaron por el PAN el domingo, que no votaron por el PRI, no votaron por Peña Nieto. Y que los dirigentes tienen que defender esos votos. No están diciendo absolutamente nada. Estoy hablando del partido de Manuel López Morín, del partido que siempre ha defendido la democracia, que siempre ha estado en contra de estas rivalidades. ¿Dónde están? Entonces, yo creo que ellos deberían pensar en esto, reconsiderar, lo digo de manera muy respetuosa, que se suben, pero por lo que corresponde a nosotros, sí vamos a defender los votos, sí vamos a defender la democracia. Muchísimas gracias. Mañana a las 12.